Una persona de sexo masculino fue apuñalada en el municipio de Tacaná, debido a las heridas que le causaron los delincuentes. La víctima falleció en la emergencia del Hospital Regional de la Cabecera Departamental de San Marcos. Efectivamente a nuestra sede en horas de la mañana ingresó el cadáver de una persona de sexo masculino, presentando múltiples heridas por arma blanca. La persona es originaria del municipio de Tacaná y por cuestiones de trámites e investigaciones no podemos brindar el nombre de la persona. Presentaba múltiples heridas por arma blanca. Bueno, presentaba múltiples heridas, especialmente en región del rostro. El repunte de muertes violentas se ha incrementado durante los últimos meses en varios municipios de este departamento. Reportan para Cuba Atro News, Daniel Orozco, Yerixi Fuentes. ¡Gracias! ¡Gracias!